Distribución de Poisson No es poisson, no es veneno, es Poisson La distribución de Poisson es realmente un francés de hace varios siglos en el cual se estableció algunas normas para determinar el concepto de probabilidad pero a través de la estadística inferencial Esta parte la estoy grabando importantísimo voy a comenzar a grabarlo desde aquí también de las dos formas para que lo tengamos bien desarrollado La distribución de Poisson es un proceso para determinar las probabilidades de fenómenos que ocurren en un espacio y tiempo Ok ¿Qué es esto? Recordemos que las probabilidades son situaciones que pueden ocurrir Cuando yo interpreto dentro de la alta gerencia el proceso es siempre ver futuro El contexto de futuro es lo más difícil que hay en las finanzas y en cualquier otras áreas comerciales o de procesos o de industria Entonces el futuro abarca muchas cosas ¿Qué puede pasar? Hace 8 meses 7 meses nunca pensábamos que íbamos a tener lo que estamos pasando que el país totalmente se cerrara que en muchas condiciones entonces muchas actividades no se aplicaron las empresas cerraron ¿Por qué? Porque nadie proyecta ese tipo de condiciones Eso se llama un concepto de riesgo El riesgo se tiene que tomar Hay veces entre más crezca un país hay veces entre más o una industria o un proceso uno cree que están bien que están muy bien el país más feliz que la tal cuestión tal cosa y pasa algo eso abre las puertas abre las lo que llaman el baúl de los elementos Entonces al ocurrir eso eso es algo que no se tenía proyectado La probabilidad de pasión si proyecta ese tipo de condiciones o sea ve normas ve lo que es mundo ve lo que es país ve lo que es industria y saca elementos que se llaman márgenes de errores en el cual vamos a tomar decisiones Eso es importantísimo a la hora de visualizar eso Ojo, dice es un proceso para determinar la productividad en fenómenos que ocurren con espacio y tiempo que muchas veces estas cosas no se miden pero se sobreentienden Se usan para teoremas muy aplicables dentro de la empresa que es el teorema de la teoría de colas y filas Esto aquí le va a servir muchísimo a ustedes colas y filas cuando vean investigación de operaciones John Nash era un matemático el cual ganó el premio Nobel de Economía porque una de sus teorías eran partes de esto que él establece que mide el tiempo de respuesta que tiene una empresa a un proveedor o el tiempo de respuesta que tiene una empresa a un cliente tan así el término fila y cola yo le digo hagan fila inmediatamente ustedes interpretan que uno va detrás del otro hoy en día las filas se hacen a través de números a través de ustedes sentados a través a nivel lineal etc entonces siempre hay un tiempo de que de que el momento la persona entre a una institución del momento que la persona está esperando en la institución y el momento que la persona está que recibiendo la información y también se mide el tiempo que la persona sale de la instalación entonces estos elementos se miden y eso lo van a ver en investigación de operaciones pero aquí van a tener una referencia ahí se utiliza también en teoría más el segundo lugar donde se implementa es teoría más o teoría de línea de espacio el teorema de línea de espacio significa es el contexto de proceso el línea de espacio significa es cuando uno hace análisis sobre no sé a nivel financiero a nivel de procesos etc y el último el teorema que es también de John Nash o teoría de juegos en teoría de juegos también se implementa lo que es la distribución de Poisson repito esta distribución de Poisson es muy fuerte es una de las fórmulas más fuertes que hay alguien tiene el micrófono encendido por cualquier cosilla ok su fórmula va a ser un poquito extraña la fórmula de la teoría de Poisson indica es vean la probabilidad de un elemento ojo este elemento es como perdón voy a hacer es como una x extraña la probabilidad de un elemento va a ser igual a Euler a menos lagna ahorita lo voy a explicar cada uno por lagna a la x sobre x factorial ok esa es una de las fórmulas más indispensables dentro de la teoría de Poisson cada uno de esos elementos tiene un nombre el primero vamos a ver voy a borrar esta parte tiene la pizarra sucia el primero que vamos a ver es el elemento que significa Euler ese se llama Euler un número Euler ustedes van a usar ese Euler en la calculadora aparece que es igual a decir 2.71 82 81 y juntos puntos más es un número irracional ya existe el Euler se implementa mucho lo que es la teoría de exponenciales es una función exponencial en el cual Euler también un gran matemático donde estableció eso como que fuera pi es un número irracional el otro término es este extraño se llama Lagna el concepto Lagna nos permite es el Lagna es un proceso es una fórmula o sea es un proceso probabilístico que se puede dividir en dos formas o en dos maneras la primera dice que Lagna es igual a decir a la primera fórmula va a ser igual a decir a n entre n total esta n minúscula es el tamaño muestral o sea el tamaño de la muestra y esta n representa lo que es la población poblas poblas población esa es una parte del Lagna que se usa esta fórmula que estoy aplicando en Lagna se implementa solamente a nivel de académico en la vida real no se implementa no se usa se pone nada más como una formulita que los estudiantes de finanzas y de estadística lo implementen pero esta solo tal vez un ejercicio dos para que lo tengan ahí pero en la vida real no se utiliza la que se utiliza es Lagna es igual a n por p en el tamaño de la muestra y p en la probabilidad probabilidad o sea es un porcentaje que me lo van a dar el x es la variable y x con ese símbolo se llama factorial el x factorial es un símbolo que se implementa a la hora de establecer un proceso digamos si yo pongo 5 factorial ese 5 factorial la fórmula es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 o sea es la multiplicación en forma continua del número mayor al número al más pequeño señorita 2 sí señorita es decir ahí yo a ustedes en el problema le digo el 23% es la probabilidad de éxito entonces esa es la P en este no te doy la probabilidad digamos en este nunca te ponen las probabilidades en este sí te ponen un porcentaje ahí ok vea con muchísimo gusto aquí lo que hago es una multiplicación hago 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y el resultado es 120 entonces 5 factorial es 120 esa es una manera de preguntar un término digamos 5 factorial es 120 eso se podría hacer en la calculadora es un proceso que se puede hacer en la calculadora ok lo quiero hacer en la calculadora vamos a hacerlo quiero que quede en la grabación permítame nada más voy a hacer un una cosita aquí para que donde estoy grabando se vea el proceso vamos a ver captura ventana y vamos a ver calculadora y vamos a aplicar la calculadora aquí permítame nada más para que este quede bien en la fórmula para que ustedes vean todo el proceso ok aquí creo que se ve bueno permítame es que yo sé que ustedes no lo están viendo pero como estoy grabando la clase quiero que se vea ahí la calculadora ok no importa hay una tecla en esta calculadora observen como se hace yo pongo 5 la palabra 5 busquen aquí arriba encima de la x a la 1 a la menos 1 aparece este ay perdón es que la calculadora no se va a ver ahora si aquí aparece ven debajo del mode aparece x a la menos 1 verdad arriba tiene el símbolo de factorial hace alfa x perdón shift x ahora si perdón perdón es que en el otro para que se viera hacen nuevamente para que se note hacen nuevamente 5 shift a esa x a la menos 1 y le dan el igual dice 120 factorial ahí quedaría esa es la manera a la hora de hacerlo voy a hacer aquí para que se vean otro ejemplo voy nuevamente voy a poner 6 6 aquí está debajo del mode hay un x a la x menos 1 tiene que ser este hago shift s y ese ya es el factorial y le dan el igual 720 ahí estaría digamos como saco yo los factoriales otro ejemplo voy a hacer aquí para que se vean en la publicación shift 7 factorial me da 5040 otro ejemplo 7 shift factorial y me da 5040 ¿por qué queremos hacer eso? porque nosotros vamos a implementar eso en este proceso entonces este significa factorial no lo vamos a hacer a mano si no lo hacen ustedes inmediatamente con la calculadora ok vamos a hacer otro permítame nada más vamos a quitar algo aquí ok esas son las fórmulas para este tipo de aplicaciones ok entonces vamos a hacer un ejemplo esta es la definición vamos a hacer vamos a hacer